Desde que se certifica el fallecimiento del donante hasta que se realiza la extracción y se implanta el órgano, suelen transcurrir entre 48 y 72 horas, que se viven intensamente. Nosotros cuando tenemos un donante, la oferta de ese donante, con las características de esa persona que va a donar, se transmite a la ONT, a Madrid, a la Organización Nacional de Trasplantes. Y luego se intenta distribuir de forma zonal. Habitualmente, las ciudades que tienen hospitales trasplantadores, y cuando hay una persona que dona en esa ciudad, si hay otro receptor compatible en la ciudad, el órgano se trasplanta allí. En ciudades como la nuestra, que no trasplantamos, nuestro hospital no trasplanta, se plantea que ese órgano va a quedar en la comunidad autónoma. Se trasplantará en Santiago o en Acoruña, que son los hospitales trasplantadores. Y si no hay receptores compatibles, hay una zona, la zona norte. La zona norte incluye Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y País Vasco. Entonces ese órgano se va a realizar, se va a buscar un receptor en esta zona. Que no hay receptor en la zona, se oferta a nivel nacional. La prioridad en la lista la tiene la Organización Nacional de Trasplantes. En caso de urgencia, el órgano puede viajar a cualquier parte de España desde Ourense. El punto más lejano al que este año se ha enviado un órgano, desde el Chuo, fue Granada. La lista más amplia de donaciones es la RENAL. Es un órgano que es verdad que no salva vidas, pero como os digo, mejora infinitamente la calidad de vida de las personas. Es un órgano par, un donante puede donar sus dos riñones. Y también hay trasplante de vivo. Hay personas que deciden en vida donar un riñón a seres queridos o incluso de forma altruista. También se trasplantan esos riñones. Pulmón, corazón e hígado completan esa lista. Menos habituales son páncreas e intestino, pero también se trasplanta cualquier tejido humano. La córnea es el más visible, devuelve la vista, pero luego huesos, tendones, ligamentos, todo esto se usa en las cirugías habitualmente de traumatología o de cirugía vascular. Se usa tejido humano para estas cirugías. De hecho, en el hospital se usa tejido humano para estas cirugías y en nuestro hospital se trasplantan córneas también. El carné de donantes es el reflejo de una voluntad. Puede hacerse online, en la página del Sergas o en el propio Chuo. Lo más importante es que alguien que quiere ser donante lo diga. Si tus seres queridos saben cuál es tu voluntad, si tus seres queridos saben qué quieres al final de tu vida, es muy difícil que alguien diga no a la donación o si a la donación en contra de su ser querido. La otra forma y la única forma legal de dejar constancia de que quieres ser donante es el documento de instrucciones previas. Hacer un documento de instrucciones previas, un testamento vital en el que yo refleje que si fallezco en condiciones de poder ser donante de órganos y tejidos pueda serlo. Ese documento tiene validez legal.